y bienvenidos al ETHECNIC que que os traigo hoy pues una unboxing y una review de este sale la batería dispara SKRC D20 así que nada si no lo queréis perder esperaros a después de la intro bueno que os puedo decir de él me ha encantado no os puedo engañar ya sabéis a mí se me nota mucho me ha gustado mucho la verdad que me ha costado 19 euros chicos 18 con algo 19 20 euros por ahí anda más o menos que no podía esperar lo que me han traído por ese dinero o sea es impresionante vamos para mí se está poniendo ahora mismo de lo mejorcito para iniciarse porque no arriesgas nada de pasta por si no te gusta porque oye igual te piensas que te va a gustar luego te pones a volar y te aburres como una ostra yo que sé a mí me encanta ya lo sabéis a mí se me nota mucho pero bueno a todo el mundo no tiene por qué gustarle oye quieres probar arriesgas poco un drone resistente bastante rápido y me ha encantado ya veis la estética muy parecida al JJRCH11 y este tipo de drones un drone estable lo que os digo es rápido un giro sobre ese eje impresionante y bastante resistente un precio ridículo la verdad y bueno lo que tenemos con fpv por wifi y fpv por pantalla fpv con 5.8 gigahercios nos viene costando 30 y poco el wifi y unos 55 me parece que sale 60 el del fpv pero es que encima el fpv es una especie de móvil es este que veis aquí como veis que es portátil o sea lo podríamos utilizar en distintos drones la cámara porque como veis la cámara muy parecida a la del shima x5 encima me parece que no sé si se porque no la tengo la verdad que ya sabéis que acostumbro a cogerlo sin cámara pero bueno vamos al unboxing que es lo que nos interesa y ahora os explicaré un poquito de él me he emocionado bueno la caja como veis le tenemos en color negro y el azulito este y gris plateado lo he cogido este como me ha encantado el negro es precioso también ya veis tenemos cuatro versiones cámara normal hd cámara wifi por móvil y la wifi por fpv muy bien me ha encantado precio super económico para empezar en este mundo y saber si te gusta el skd 20 ya sabes es un senkai senkai ya sabéis que saque otro en unos vídeos anteriores el g16 creo que era o q16 y la verdad que también me gustó bastante muy parecido al shima x5 bueno como veis manual de instrucciones en inglés solo en inglés bastante sencillo es una hojita nada más porque es bastante sencillo trae modo Hellless y querré tu no os piéis para nada ya sabéis yo os lo digo siempre en ningún tipo de drones de estos sin GPS funciona bien funciona cuatro veces de 50 que puede protecciones yo no se las pongo nunca fáciles de instalar vale sería veis aquí dos hendeduras que tiene y un agujerito para un tornillo las pondríamos ahí unas protecciones normales blanditas como veis absorben muy bien los impactos pero yo no las utilizo vamos a dejarlas aquí para pesarlas lo único cargador como veis el que ha salido de moda ahora que viene sin cable y un destornillador para instalar las protecciones dos palas de repuesto creo que trae es que cuesta sacarlas de aquí yo no se como lo ven bueno dos palas de repuesto de acuerdo yo creo que de sobra y nada más ya sabéis que cada día traen menos cosas madre mía bueno el mando de control como lo veis es un mando normalito cuatro pilas LR6 1,5 voltios las normales de toda la vida la doble A de acuerdo impulsor dirección y ahora os explico las funciones un mando muy básico viene sin pantalla al final las pantallas son una más rachada en estos drones y poco más tres modos de velocidad y ya está vamos a pesarle bueno pesa 66 gramos super ligero de acuerdo batería de 3,7 voltios 600 miliamperios 7 minutos y algo 8 de vuelo ya sabéis que depende mucho de la caña que le demos 17 gramos las protecciones que pesan 6 gramos pesan un poquito y las podemos lanzar tranquilamente que no pasa absolutamente nada bueno ya os digo es del tamaño del sim x5 de todo este tipo de drones unos 15 x 15 entre ejes estéticamente muy bonito os recordará al JJRCH11 ya os he dicho bueno la batería y todo eso en otra etapa es súper fácil de instalar bueno como veis aquí está para la cámara yo como siempre sin cámara porque aparte es más barato y no da la pasta para tanto pero bueno como veis conector en T el normal de todas las baterías o sea que seguro que si tenéis ya otros drones encontraréis y este la verdad que vuelan muy bien LED verde trasero LED rojo delantero sincronizarle pues es de los normales encenderíamos el drone encenderíamos el mando esteis arriba y esteis abajo y ya le veis le tenemos sincronizado vamos a apagarle o ya no sé últimamente me atacan siempre los drones yo no sé que narices los hago bueno vamos a aplicar las funciones ya sabéis botón de flip presionaremos el botón adelante derecha izquierda atrás bueno lo típico de siempre modos de velocidad a ver si lo escucháis modo 2 modo 3 modo 1 3 modos de velocidad 40 60 y 100% trim derecha izquierda este de aquí trim adelante atrás hacia arriba fotografía hacia abajo vídeo de acuerdo y este de aquí sería hacia la derecha modo Headless hacia el... sí creo que era hacia la derecha modo Headless hacia la izquierda que hay return bueno una de esas cosas es así que nada ya sabéis es un jaleo tanto drones tantos mandos vuela muy bien 40-50 metros de rango ya os digo en uno de los vuelos se me fue yo no sé a dónde llegué al drone y seguía sincronizado o sea por lo menos 60 metros me tengo que pegar una carrera porque encima me cayó en mitad una carretera digo madre mía menos mal que era un camino que pasan pocos coches si no me quedo sin el pobre se tiene un leñazo y aquí le tenéis intacto intacto y volando perfectamente se dobló una hélice se la enderece un poco y ya está bueno como veis drone sencillito estilo al... JJRCH11 todo este tipo de drones pero que tiene un giro sobre su eje espectacular gira súper bien un vuelo muy estable lucha genial contra el aire o sea es que el día que lo volaba lo estaréis viendo en el vídeo había un huracán o sea era impresionante yo no sé cómo podía hacer tanto aire digamos una racha que aquí es que hace aire siempre en Madrid no sé cómo no nos apañamos pero bueno ahí estaba luchando contra él como un campeón y la verdad que muy bien muy contento con él me ha encantado ya os digo súper recomendable súper recomendable porque por el precio que tiene no os va a doler nada darle 50 golpes hombre no tiene la resistencia no llega al simax 5 porque al final ya lo veis los brazos son más pequeñitos pero que se ha llevado golpes ya veis patas súper blandas súper fáciles de poner las podemos poner y quitar llevan nada más que un simple click drone muy básico un drone estupendo lo que necesitamos para empezar nada de chorradas de control de altura y la tontería es que al final para iniciarnos eso no nos vale o sea un control de altura ya cuando ya sabes volar pues está muy bien pero si no para nada bueno como veis aquí podemos retirar el tornillo y nos saldría la parte de abajo para poder retirar el motor engranajes cambiar las hélices tranquilamente para todo muy bien me ha encantado chicos así que nada ya sabéis ver un poquito como vuela esperaros al vídeo del vuelo que la verdad que es bastante impresionante como vuela y nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis darle like comentar suscribiros al canal si os ha gustado claro para que pueda seguir trayendo más rt más drones y más cositas de estas así que nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima